Me voy a comer dos flautas. ¿Y cuáles pedimos? A ver, ¿cuáles me recomiendas? La de carne, ¿qué más? Pollo, obviamente. ¿Y cuál recomiendas? ¿Cuál me dices tú? Todas. No puedo con todas. Hay combinadas. Carne con queso, queso con queso. Yo me voy a comer una de pollo. Salsa caliente, cebolla, queso y crema. Sí. O sea, con todo. Sí. Sí. Yo quiero tres de carne. Dos de carne y una de papa. Nada. ¿Qué te has pedido? Yo tres de carne. Es vegetariana. Yo una de pollo y una de queso. ¿Y tú a ver? Yo estoy a dieta. Yo una de pollo y una de pollo. ¿Y tú?